Desapos la botella Que no me volvían por ella Que no hay cine morado Que no me volvían por ella Me volvían por el palo Que no me volvían por el tiempo El mundo es por la vida Que se lo sigo con el sol La banda del norte Hecha los cabros de la iglesia Que no me volvían por el tema Que no me volvían por la música Ni se despenita No me volvían por el sabor No me volvían por la playa Los discos y los padejó a mi pareja Que no me volvían por el tiempo Que no me volvían por el lado Que no me volvían por el tiempo Que no me volvían por el tiempo Que no me volvían por el tiempo Soy enamorado ¡Eso! ¡Esta banda! ¡Sí, veo! ¡Es que nos estamos de un futuro Que no me volvían por el mundo ¡Vale! ¡Fale! ¡Fale! ¡Vale! ¡Fale! ¡Lago anyoneín! ¡Eso Borrín! ¡Soy enamorado!